Música Bueno amigos pues ya estamos aquí de regreso Este En el video anterior Tuve que Cortarlo aquí porque se me laggeo bien gacho No se porque Se la vio pero así Horrendo, horrendo, horrendo Así que dije pues bueno Y hasta ahí voy a dejar la grabación y modo Miren aquí unos weyes Quedamos que nos iban a meter aquí a la granjita Que será bueno Espérenme, espérenme Antes de meterme bien yolo Creo que estaría bien Traer pistola o algo Eso no, trae poquitas balas No hay pedo La mierda suena bien duro esta madre wey Que pedo wey, suena bien duro y aparte es como que el eco se distorsiona en el viento verdad Ahí hay un wey Ok Vamos a ver que hay aquí adentro Lechuga Es buena, es buena Traje de De granjero Mala copa Vamos a esta casa Vamos a ver que hay no Vamos a ver Aquí está el planter Ok Ahí hay un zombie afuera Este es un este Un elotito Un cuchillo Hay una pala Semilla de lechuga Y de patata No creo que era Upsi Ah no seas mamón Miren lo que me dio Que chingón wey Ahí vienes a chingar Ole por puto Ja ja No hombre wey Me la super pellizcan así wey Que es esto Es una ballesta el pedo De la ballesta es hacerle Las pinches flechas Es un desmadre banda Pero un desmadre Otro planto Que chido Un rifle wey Esto si me late cacahuate Miren allá se ve algo Oh No sé que sea para allá eh Pero se ve algo para allá Vamos a ver si acá arriba hay algo No No hay nada Ah no me hago daño Pensé que me hacía daño Que caía ahí Oh Nos iremos a esa isla A ver que hay Que hay algo No sé wey Vamos no Vamos O O que pedo No saben que mejor Vamos a buscar Ya va a amanecer Ok ya va a amanecer Yo creo que mejor sería Ah déjame ver Que pedo con esto No sé que es eso Ace clip Z Z Z Una cual Z Tu pinche loco Vamos a buscar un lugar Donde Eh Vivir wey Porque Está cabrón este pedo Ahí hay otra garanjita Ya no Para allá no Vamos para allá Quiero ir a ver si en esa torre Hay algo Normalmente en esas torres Siempre Respondean cosas chidas Así que pues vamos para allá No Vamos payaso Y ni pedo Pues caminando cabrón Porque no hay de otra No Con el B No es como que lo alza Y lo baja No es como que acá Que por cierto Por cierto Mmm Aquí tengo espacio Chido Podemos cortar árboles Y Nos dan maderita Vamos a hacerlo de una vez Puta se tarda un chingo wey Ah Ahora ya caen así Órale que loco Madera Madera No mames Esto es lo que me dio Pues si Esto es lo que me dio Vamos a ver acá Órale miren Palitos Y clavos Te da por tres Si hubiera agarrado La ballesta Wey Es que no es tan caro Y esto lo convierte en metal Ok Ropa no Órale wey Yolo Oh Ah Miren como me van a dar Las planks Esta madre Ah También puedo hacer planks Con palitos Que mamada Wey Oye que chido La neta ya tiene bastantes cosas En las balas Que es esto Maple barricada Barricada de De madera Oh Aquí está el campfire Que es la fogata Que son con cinco troncos Cabrón Mocos Y quien sabe cuanto dure Wey O si le tengas que estar metiendo madera O yo que se Oye que pedo Se aventó solito ¿No? El pinche árbol Como para un lado Bien extraño Wey No me da casi Ni madres esto Pero bueno A ver Espérenme Es que saben que Que los troncos no caben Tengo muchas cosas Y vamos a empezar a comer Porque Tenemos demasiadas cosas Vean cuanto me sube Que poquito Wey Puta Es otro Ya ni pedo Ajá Ya va amaneciendo Ya va amaneciendo Muy bonito Muy chévere Aquí también No estaría mal vivir Wey Tratar de construirnos Nuestra casa Porque yo recuerdo Que podías construirte Tu casa Y todo el pedo Oh miren Aquí hay algo Katana Cabrón Pero no tengo espacio Nada Pero pues ya tengo ¿Qué es eso? Ranger Supresor No sé Que es eso No hay nada Y ya Pifo Uy wey Casi me caigo Bueno pues ya Pa que chingados Quiero la katana No banda Pues ya Al fin y al cabo Ya tengo Esta madre Como ayuda A ver Déjame checar algo Es que los putos palitos Ocupan una Wey Si son de diferente Madera Igual Aquí vamos a llevarnos Palitos Déjenme ver Que podemos hacer En el craft Ay wey Me equivoqué Oh Aquí me faltan Tres Palitos Cuatro Y cintas Puedes hacer escalera Wey Ni es todo un palito Más No hay otro palito Va Vamos para allá abajo Que es para donde vamos Y estaba viendo algo en el mapa Bien raro Aquí estoy al ladito Que se llama Cueva pirata Que está para acá atrás Y no sé que pedo Eso no estaba tampoco Cueva pirata Creen que haya tesoros Extravagantes O simplemente será una cueva Con un oso Viendo cochón Digo Porque también había animales No he visto la verdad Pero en la versión anterior En la versión anterior Habían puercos Por ahí Por el campo Y ¿Cómo se llama? Había puercocerontes Y venado Había venado Eso sí me acuerdo Echate un jugo carnal Porque ya te está dando sed Suena bien chido Cómo se da el trago No hombre Ahorita ya me la van a pelar Con esta madre Wey Espérame ¿Qué traigo aquí? Ah ¿Qué pedo? Ve Ah La puedes aprender a pagar Bueno Este está bien Me da igual Me encantan Los juegos de supervivencia Sí Bueno Me encantan Muérete Puto Oye Padrino Adiós No hombre Estás el coño Orange Van Oigan ¿Saben qué? Está bien chido También Que ahorita me di cuenta No les dije No sé si se hayan fijado Ahí hay arriba De algo No sé qué era Más jugo Ahí se lo agarré Una Coca-Cola Unas papas Este Algo bien chingón Que hay Chale Siempre se me va el pedo Bien loco Bien chido que hay Vieron que cuando Quité el árbol Oh Un bidón De gas Eso sirven un chingo Cuando quité el árbol Me dio seis de experiencia Y los zombies Nada más me dan tres Wey Esa madre Es para reparar Ahí hay otro bidón Un chingo de bengalas ¿Para qué se van las bengalas? ¿Te vendrán a ayudar? O algo así Porque se me hace raro A ver palitos ¿Qué hay en los palitos? Ya tendría para escalera Oh Todavía existen los picos Que chido Wey Eso Yo creo que vamos a hacerlo Ahorita Wey Miren aquí está ya Para lo de la casa Y que construyes la casa Está muy chido Wey Me faltan clavos Para hacer las pinches flechas Pero eso después Yo creo que ahorita Vamos a hacer Estas púas Que nos van a ayudar Bastante Déjenme Checar para qué sirven Esas madres Déjenme ver ¿Dónde? 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 Aquí está A ver Zombies He hecho un zombie Pero no sé dónde está Bueno ¿Te vendrán a ayudar? ¿O algo? ¡Ay cabrón! ¡Ah! ¡Qué loco! Wey ¡Ah! ¿Se le quedan viendo todos? ¡Qué loco! ¿Saben qué estaría chido? Con los explosivos Dejar los explosivos En un lugar Cercano Aventarles una de estas Madres De esos culeros Y detonar los explosivos Mocos Y a la chingada todos Y te ganas Un montón de experiencia Pero lo que se dice Un montón wey No pendejadas ¿Ah? No sé de qué tengo Más balas wey Porque Puta Colt ¿Cuál es la colt? ¿Esta? Ok Ahí tenemos eso Vamos a matar a balazos ¿No? Pues de eso se trata Avenger Creo que la Avenger Está más pinche pro Pero casi no tengo wey Fuck Necesito bastantes balas Porque si fallo un tiro Eh Es pérdida ¿No? Es pérdida potencial De que me vayan a matar Esta pelañón Yo lo Dale pinche policía Ven No hombre wey Así si wey De volada cabrón De volada Y todo por la pinche flare Que buena onda Que buena onda wey Falta un wey allá ¿No? Justamente wey Vengan todos Padrinescos Ahora cabrón Se vieron hasta los reos Espérate wey Espérate wey ¿Qué pedo? Estaba enfrente de él ¿Vieron? Se quedó ahí como pendejo Oh Balas wey Esas balas también como ayudan Otra col Aquí luego hay balas Ahora no hay ni pito Órale Y esa Cobra Se llama Cobra Cobra mucho dinero Yo creo que lo vamos a tirar esta Y vamos a llevarnos la cobra ¿Va? Se ve más chida wey Esa parte es verde Y saben que me encanta el verde A ver acá Te escuchas al viento wey Que loco Que bueno que Actualizaron el juego La verdad Ya le hacía falta A cada ¿Qué sirven las Flares Entonces No mames Desde todos lados Me escucharon Aparte No Ya No 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 Gracias.